Que anda solo y esperado, ni la tristeza al arco de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció como el siglo, con trambia y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando al viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. El tiene los ojos buenos, y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni imparsas. Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando al viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo.